Como de costumbre, una remembranza del último tópico que abordamos, pero inicialmente les presento un saludo afectuoso y mis mejores deseos, porque todos estemos bien, verdad, que desde el punto de vista personal, familiar, colectivo, que nuestra universidad pronto se encamine por los causas que correspondan para que volvamos a la normalidad. Así es que por favor, les damos un saludo. En la última sesión de clase abordamos la temática del control normativo de constitucionalidad y trajimos a cuenta lo relacionado con la pirámide de Kelsen. Señalamos, como lo hemos hecho ya muchas veces, que en el pináculo del ordenamiento jurídico se encuentra la Constitución, que es la norma suprema. Es el texto supremo que no puede ser opuesto, no puede ser tergiversado, no puede ser sesgado por ninguna otra disposición, ni de las leyes ordinarias, ni de las leyes, ni las disposiciones reglamentarias. Entonces, todo precepto que contraría la Constitución es o expulsado del ordenamiento jurídico o inaplicado en el caso concreto. Señalamos también que hay dos formas de ejercer ese control constitucional. Es una facultad que, de conformidad con nuestra Constitución, le asiste al presidente, tal y como lo dispone el artículo 183, literal H, al regular el derecho de veto. Luego hablamos, brevísimamente, del proceso de gestación de la norma jurídica. Señalamos cuando se plantea una iniciativa de ley, cuando es prometida a la discusión correspondiente, luego se aprueba y luego se remite al Ejecutivo para que la sancione y la publique. Pero en un momento dado dijimos que el presidente puede abstenerse de sancionarla y publicarla por cuanto que considera que existe una vulneración a la Constitución. Ese es el control político, pero el más trascendente y significado, indudablemente, es el control jurisdiccional, que lo ejerce un tribunal, velando porque la Constitución se respete y no se violente. Y trajimos a cuenta, esto es muy importante, el pasado que posibilitó el surgimiento del control constitucional por la vía jurisdiccional. Hablamos del sistema americano incidental o difuso, que es el que se ejerce en la Unión Americana, en los Estados Unidos de América. Es muy especial porque este control constitucional lo ejercen todos los tribunales del sistema. Allí no hay una corte de constitucionalidad, sino cualquier tribunal puede dirimir un asunto de constitucionalidad. Y el efecto es también muy peculiar, porque en este sistema la norma infractora no se expulsa del ordenamiento jurídico, sino se inaplica en el caso concreto. La norma sigue vigente. Quienes arguyeron la inconstitucionalidad, si esta se declara con lugar, lograrán que esa norma se inaplique dentro de un expediente en particular. Pero no se expulsa. Yo les traje a cuenta el ejemplo de un divorcio, creo que lo platiqué, de un divorcio tramitado en la vía ordinaria. Entonces, una de las partes estima que uno de los artículos invocados en el trámite es inconstitucional en relación a él o en relación a ella. Entonces, se abre un expediente, como lo vamos a estudiar dentro de unos minutos, y si se declara con lugar la inconstitucionalidad, el efecto es que esa norma se inaplica, pero no se expulsa. Por otro lado, tenemos el sistema concentrado. El sistema concentrado es aquel en donde sí existe una corte de constitucionalidad. Y yo les señalé que el mismo vino al mundo del derecho hacia 1920, cuando Hans Kelsen precisamente integró los primeros tribunales constitucionales, el de Austria y luego surgió el de Checoslovaquia. Y en torno a ese punto, relacionamos que tal y como lo decía Aristóteles, las posiciones polares nos alejan de la verdad. Los radicalismos nos sitúan en posiciones extremas. Así es que muchos países han asumido un sistema mixto, como el de Guatemala. Tal y como lo regulan los artículos 266 y 267 de la Constitución. Hay dos formas de plantear la inconstitucionalidad en nuestro país. En caso concreto, que se produce cuando hay un expediente, así como el que les relacioné, un expediente de divorcio, o puede ser un expediente de otra índole, como por ejemplo una reivindicación de la propiedad, y alguien, en alguna de las partes, establece que una norma que se está invocando sería inconstitucional en relación a sus intereses. Y en este caso, el proceso de inconstitucionalidad se transmite en dos instancias. La primera instancia es ante un tribunal del orden común, y la apelación la conoce la Corte de Constitucionalidad. Y por el otro lado tenemos la inconstitucionalidad general, esa Dios mediante la estaremos estudiando el día jueves. La inconstitucionalidad general o abstracta se promueve en contra de normas generales y abstractas. Y si se declara con lugar, se inaplica, no, perdón, se expulsa la norma del ordenamiento jurídico. En este caso, solo hay una instancia, y la conoce la Corte de Constitucionalidad. Creo que al finalizar, hablamos de los antecedentes, la inconstitucionalidad en caso concreto, señalamos que se originó en Inglaterra, ¿verdad? En Inglaterra, cuando se planteaba que sobre la voluntad del rey, sobre la voluntad del parlamento, existía la ley, y que el rey y el parlamento no podían ser superiores a la ley. Eso fue en 1610, pero en 1688 se retomó el cauce de la superioridad del rey y de la superioridad del parlamento. Y luego concluimos trayendo a cuenta el tema de que la naturaleza jurídica de la inconstitucionalidad, la inconstitucionalidad en caso concreto, es la prejudicialidad. Hay que resolver la prejudicialidad, si no, no se puede resolver el fondo de un asunto. Entonces, de igual forma, cuando se plantea una inconstitucionalidad en caso concreto, es menester resolverla de manera previa a efecto de poder continuar con el trámite sucedáneo. Les voy a presentar el temario de esta noche, que es el siguiente. Ya lo tienen en la pantalla, ¿verdad? Dice... ¿Ya lo tienen en la pantalla? Sí, licenciado, gracias. Muy bien. Es el trámite de la inconstitucionalidad en caso concreto. Y yo les pedí que leyeran, para no entrar en una posición de absoluto desconocimiento, algunos artículos. Les dije que leyeran del 116 al 132 de la Ley de Amparo y Exhibición Personal, que Constitucionalidad, es lo que estamos señalando aquí en el numeral 1. En el numeral 1, estamos señalando que lo relativo a la inconstitucionalidad en caso concreto está regulado en la Constitución, en el artículo 266, y en el artículo 116, la EPA, Ley de Amparo y Exhibición Personal y Constitucionalidad. Fíjense que si leemos, que por favor, les pido que lo hagan, que el artículo 266 de la Constitución... Espero que ya lo tengan a la vista. ¿Ya lo tienen a la vista? Sí, licenciado. Muchas gracias. Le damos el artículo 266, dice... Inconstitucionalidad de las leyes en casos concretos. En casos concretos, en todo proceso, de cualquier competencia o jurisdicción, en cualquier instancia y en casación, y hasta antes de dictarse sentencia, las partes podrán plantear como acción, excepción o incidente la inconstitucionalidad total o parcial de una ley. El tribunal deberá pronunciarse al respecto. Y ahora les pido que nos pasemos al 116 de la EPA, de la Ley de Amparo y Exhibición Personal y Constitucionalidad. Por favor, trasládense al 116. Ya, licenciado. Muy bien. Como ustedes pueden ver, el artículo 116 replica en su totalidad el que acabamos de leer, el 266 constitucional. La redacción jurídica siempre es abstrusa, confusa y hasta oscura. Y por eso, lógica y obviamente, cuando uno se introduce en un tema, hay que realizar lecturas detenidas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Dice, inconstitucionalidad de las leyes en casos concretos. En casos concretos, en todo proceso de cualquier competencia o jurisdicción, o en cualquier instancia y en casación, hasta antes de dictarse sentencia, las partes podrán presentar como acción, excepción o incidente, la inconstitucionalidad total o parcial de una ley a efecto de que se declare su inaplicabilidad. El tribunal deberá pronunciarse al respecto. Aquí, disgregué en cuatro tópicos lo que dice el artículo. Si descomponemos el artículo 116, nos arrugará estas cuatro conclusiones. Número uno, ¿cuándo se puede plantear la inconstitucionalidad en caso concreto? Entonces, el artículo que estamos comentando dice que, en todo proceso, en todo proceso, en un proceso penal, en un proceso civil, en un proceso laboral, en actuaciones administrativas, en derecho agrario, en todo proceso. Fíjense, la amplitud de esta promoción, procede plantearla en todo proceso. Los procesos, básicamente, se estructuran en dos instancias. Eso ya lo estudiaron ustedes en teoría del proceso. Hay una primera instancia y una segunda instancia. Entonces, se puede plantear en procesos de toda naturaleza, en la primera o en la segunda instancia. La casación, eso es algo que van a estudiar ustedes con mayor detenimiento en los cursos subsiguientes, pero en teoría del proceso, también ya les hablaron de que la casación es un recurso extraordinario. Entonces, fíjense que se puede plantear inicialmente, en todo proceso, en cualquiera de las dos instancias, inclusive en casación, pero debe haber un requisito que hay que observar. La inconstitucionalidad, en caso concreto, se puede plantear en todo proceso, en cualquiera de las dos instancias, inclusive en casación, pero antes de que se dicte sentencia. Una vez que se dictó sentencia, ya no se puede promover. Entonces, el ámbito temporal para promover la inconstitucionalidad, en caso concreto, es verdaderamente amplio en todo proceso, en cualquiera de las dos instancias, inclusive en casación, pero hay un límite antes de dictar sentencia. Luego dice el 116 que hay tres modalidades, ¿verdad? Se puede promover como acción, excepción o incidente. También eso ya lo estudiaron ustedes en teoría del proceso, pero yo hago una remembranza breve de este tópico. La acción es un derecho constitucional que permite que todo ciudadano estimule la actividad de los tribunales. Es decir, la acción consiste en la facultad que tenemos todos los ciudadanos de acudir a los tribunales, tengamos o no tengamos razón, porque será el tribunal el que intervenga y dirima si tengo o no tengo razón. La acción no es el proceso, la acción es el génesis, es la simiente, es la semilla del proceso, pero por esas circunstancias que tiene el empleo de nuestro idioma, cuando se habla de acción se habla de proceso, ¿verdad? Pero en rigor, en rigor, en purismo, la acción es esa facultad nada más, la facultad de acudir a los tribunales. Cuando ya acuda a los tribunales se inicia el proceso. Entonces, a mí me preguntan qué diferencia hay entre acción y proceso. La acción es la simiente, la semilla, el punto generatriz del proceso. Es una facultad que asiste a todo ciudadano, pero como hablábamos a la vez pasada de los derechos personalísimos, ¿verdad? Aquí también hay un, a mi juicio, hay un vicio, ¿verdad? Porque se habla de acción de amparo, de acción de inconstitucionalidad y el término correcto es hablar de proceso de amparo o de proceso de inconstitucionalidad. Entonces, cuando estamos hablando aquí de acción, estamos hablando de un proceso. La inconstitucionalidad, en caso concreto, puede promoverse como un proceso, como lo vamos a estudiar en un momento. Como excepción o como incidente, ustedes también ya estudiaron lo que es una excepción, es un mecanismo de defensa que se particulariza preferentemente en el derecho procesal civil. Les hablaron de las acciones previas o dilatorias y de las acciones perentorias se tramitan, se pueden interponer dentro de los seis primeros días y hay tres días para que el tribunal resuelva, ¿verdad? Las excepciones previas son las que atacan asuntos de forma y las acciones preentorias atacan asuntos de fondo. Esto, como lo desepito, es materia de su curso de teoría del proceso o como un incidente. El incidente es un procedimiento colateral que se tramita en un lapso breve y en una cuerda separada como nosotros lo vamos a estudiar, ¿verdad? Fíjense que el 1.3 es que procede únicamente en casos concretos, es decir, no ataca la generalidad de la ley sino una situación especial. Les vuelvo a ejemplificar con el caso de un divorcio ordinario en la vía ordinaria o de una reivindicación de la propiedad o de un asunto de arrendamiento. Si yo creo que me van a aplicar a mí una norma que vulnera mis derechos fundamentales entonces lo planteo y el efecto es la inaplicabilidad de ese precepto. Entonces vuelvo a repetirles el artículo 266 constitucional y el 116 tienen la misma redacción. Yo les pedí que ustedes leyeran del artículo 116 en adelante la redacción pues es alambicada pero descompuesta podemos deducir de su redacción cuatro conclusiones la inconstitucionalidad en caso concreto podemos plantearla en todo proceso de cualquier naturaleza penal civil laboral administrativo etcétera en cualquiera de las dos instancias e inclusive en casación. Cuando ya se editó sentencia no podemos promover podemos promoverla en tres modalidades como acción excepción o incidente solo en casos concretos no podemos atacar la generalidad de la ley sino en este caso la aplicación que se hará dentro de un expediente que me atañe que me involucra ahí es donde la planteo y el efecto de esta inconstitucionalidad es que el precepto se inaplica no se expulsa del ordenamiento jurídico aquí repito lo que yo acabo de explicar cómo puede promoverse la inconstitucionalidad en caso concreto como acción excepción coincidente fíjense que como acción es equivalente a un proceso ahí no hay un expediente subyacente sino yo la planteo ahorita la vamos a estudiar entonces cuando lo promuevo como acción esa es la vía directa o de demanda y la vía indirecta es por la vía de la excepción o del incidente hay dos formas de plantearnos la vía directa o de demanda es cuando yo planteo una demanda la vía indirecta es cuando dentro de un proceso específico me quieren aplicar una norma que es inconstitucional yo les pido por favor que vean los artículos el 118 y también el 119 los vamos a leer esa es la vía directa así es como se plantea la inconstitucionalidad en caso concreto en vía directa como una demanda ya tienen a la vista el 118 ya leamoslo pues dice inconstitucionalidad de una ley en lo administrativo cuando en casos concretos se aplicar en leyes o reglamentos inconstitucionales en actuaciones administrativas que por su naturaleza tuvieran validez aparente y no fuera un motivo de amparo el afectado se limitará a señalarlo durante el proceso administrativo correspondiente en estos casos la inconstitucionalidad deberá plantearse en lo contencioso administrativo dentro de los 30 días siguientes a la fecha en que causó estado la resolución y se tramitará conforme al procedimiento de inconstitucionalidad de una ley en caso concreto fíjense que esta es la vía directa imaginémonos que tal y como lo señala el 118 en actuaciones administrativas que no es un órgano jurisdiccional sino es una entidad administrativa como por ejemplo podría ser la superintendencia de bancos la superintendencia de bancos está facultada para imponerle multas a los bancos a las entidades financieras y a las entidades de seguros entonces imagínense que multa a alguien ¿verdad? y una entidad financiera le señala miren ustedes me están aplicando un artículo que vulnera mis derechos se los hago notar pero no corrigen esta situación entonces terminan las gestiones administrativas y como no se corrigió y me aplicaron una norma incorrecta pues en este caso yo planteo una demanda de inconstitucionalidad en la vía de lo contencioso administrativo dentro de los 30 días siguientes de que se emitió la resolución que me causa una lesión fíjense que aquí hay un error y les les pido que corrijamos dice imposibilitará la aplicación de la vista y es imposibilitará la aplicación de la norma por favor corrijan no es un error mío esto es norma no vista por favor tache en vista y pongan norma dice la pretensión que de ser acogida imposibilitará la aplicación de la norma no de la vista bueno entonces estamos que la vía directa o de demanda es la que se regula en el artículo 118 y también en el 119 porque se puede plantear en lo administrativo pero también en lo laboral vean lo que dice el artículo 119 inconstitucionalidad de una ley en el ramo laboral en el ramo laboral además de la norma general aplicable a todo juicio cuando la inconstitucionalidad de una ley fuera planteada durante un proceso con motivo de un conflicto colectivo de trabajo se resolverá por el tribunal de trabajo correspondiente es decir la vía directa la vía de demanda se puede plantear en lo administrativo y en lo laboral la vía indirecta es la que hace indefectible como lo señalo en el 2.2 que haya un proceso y dentro del proceso como en el de divorcio o en el de reivindicación de la propiedad o en el de una no se me recuerdo que otra cosa les dije creo que les dije lo relativo a un arrendamiento alguien que no paga la renta y se inicia el sumario de desocupación y le pretenden aplicar una norma inconstitucional entonces se la plantea y la puede plantear como excepción o como incidente entonces miren lo que les estoy señalando el 116 regula la inconstitucionalidad en caso concreto el artículo es alambicado y complejo como es toda la redacción jurídica generalmente hay que leerlo varias veces pero de esa redacción se pueden inferir deducir cuatro conclusiones la inconstitucionalidad en caso concreto puede plantearse en todo proceso de cualquier naturaleza penal civil laboral agrario administrativo etcétera en cualquiera de las dos instancias e inclusive en casación el límite es que una vez que se dictó sentencia ya no se puede promover ¿cómo se puede promover? como acción excepción o incidente procede únicamente en casos concretos en contra en casos concretos no contra la generalidad de la ley porque su efecto es sólo la inaplicabilidad se puede promover por la vía directa que es la que ya comenté que es la que está regulada en el 118 y alude a ella también el 119 ¿qué dice el 118? que si hay una gestión administrativa donde se me pretende aplicar una norma inconstitucional yo lo hago notar lo señalo y si no lo corrigen cuando concluye el trámite entonces ya planteo una demanda en la vía de lo contencioso administrativo dentro de los 30 días siguientes tengo un plazo para para interponerla después de que se me notificó esa resolución y la vía indirecta es indispensable e indefectible que haya un proceso tramitado en la jurisdicción ordinaria y entonces dentro de ese proceso o planteo una excepción o tramito un incidente esto está regulado como ustedes pueden verlo en los artículos en el artículo 123 por favor pero antes leamos el 121 porque aquí se habla del trámite el trámite es muy sencillo leamos el 121 ahí dice acción de inconstitucionalidad como única pretensión es lo que regula el 118 en la acción de inconstitucionalidad en casos concretos interpuesta la demanda el tribunal dará audiencia al ministerio público y a las partes por el término de nueve días vencido este término podrá celebrar esa vista pública si alguna de las partes lo pidiera el tribunal resolverá dentro de los tres días es decir da audiencia por nueve días las partes hacen las alegaciones correspondientes y dentro de los tres días se dicta la resolución que corresponde puede haber una vista pública y véanlo por favor eso es en el 118 y el mismo trámite es para el trámite de la inconstitucionalidad como excepción o incidente que está regulado en el artículo 123 el artículo 123 dice inconstitucionalidad de una ley como excepción o incidente en casos concretos las partes podrán plantear como excepción o en incidente la inconstitucionalidad de una ley que hubiera sido citada como apoyo de derecho en la demanda en la contestación de la demanda o que de cualquier otro modo resulte el trámite de un juicio debiendo el tribunal pronunciarse al respecto y el 124 dice trámite en cuerda separada plantea la inconstitucionalidad de una ley como excepción o incidente y el tribunal la tramitará en cuerda separada dará audiencia a las partes y al ministerio público por el término de nueve días y haya sido o no evacuada la audiencia resolverá respecto de la inconstitucionalidad en auto razonado dentro del término de tres días vuelvo al ejemplo que yo cité del trámite de un divorcio entonces me notifican la demanda entonces yo la leo y miro tal y como dice el 123 dice en casos concretos las partes podrán plantear como excepción o incidente la inconstitucionalidad de una ley que hubiera sido citada como apoyo de derecho en la demanda en la contestación de la demanda o que está dentro del expediente entonces me notifican la demanda yo advierto que ahí hay un artículo que yo considero inconstitucional entonces dentro de ese expediente tramito la inconstitucionalidad por la vía de la excepción o del incidente fíjense que aquí hay un término que de seguro en su curso de teoría del proceso ya se lo citaron dice trámite en cuerda separada ¿qué quiere decir eso de cuerda separada? fíjense que ese es un término es un arcaísmo es una voz que data de hace mucho tiempo ¿verdad? particularmente es colonial pero todavía persiste está el expediente principal el expediente de divorcio ¿verdad? la señora quiere divorciarse del señor porque argüye que le da malos tratos y la ofende con suma frecuencia y plantea una demanda se lo notifican al señor entonces el señor mira y luego de leer la demanda le consulta a su abogado y le dice mire el abogado esta norma le resulta a usted inconstitucional vamos a plantear la inconstitucionalidad como excepción y la plantean entonces el tribunal abre un expediente chiquito un expediente paralelo un expediente simultáneo aparte del divorcio va a resolver lo relativo a la inconstitucionalidad pero lo hace en otro expediente en un expediente paralelo que se le llama cuerda separada la cuerda principal es el expediente de divorcio que se está tramitando entonces cuando habla el 124 de trámite en cuerda separada quiere decir que se va a parar el expediente principal no va a proseguir ¿verdad? sino se va a dirimir se va a resolver lo atañedero a la inconstitucionalidad en caso concreto porque si es inconstitucional pues esa norma no se va a aplicar ¿cuáles son los requisitos que debe cumplir la solicitud inicial de inconstitucionalidad? ahora les pido que abran su acuerdo 1-2013 por favor y que consultemos el artículo 11 ya lo tienen a la vista ¿ya lo tienen a la vista? sí licenciado muchas gracias entonces dice el artículo 11 pero esta ya no es la ley de amparo excepción personal y constitucionalidad sino es el acuerdo 1-2013 que es un reglamento ¿verdad? dice solicitud inicial de inconstitucionalidad en caso concreto toda solicitud de inconstitucionalidad en caso concreto deberá contener dividido en apartados los siguientes requisitos a designación del tribunal ante el que se presenta señor juez sexto de primera instancia de familia b nombres y apellidos del solicitante o de la persona que lo represente en caso de demanda indicar edad estado civil nacionalidad profesión oficio domicilio y lugar para recibir notificaciones así como acreditar la participación en el procedimiento subyacente si se actúa por representación deberá acreditarse esa calidad cuando quien promueva la demanda sea una persona jurídica deberán indicarse sucintamente los datos relativos a la existencia y personalidad jurídica c nombre de él o de los abogados colegiados activos que patrocinan la acción así como el número de colegiado de cada uno de ellos d identificación del procedimiento subyacente e normativa contra la cual se promueve la inconstitucionalidad en caso concreto f normas constitucionales que se estimen violadas e fundamento jurídico que invoca el solicitante como base de la inconstitucionalidad en el que deberá expresar en formas de parada razonada y clara los motivos jurídicos de su solicitud con lo que explique la razón por la que la normativa denunciada debe declararse inaplicable h lugar fecha y firma del solicitante si no sabe o no puede firmar lo hará ruego de él otra persona o el abogado que auxilia y firma y sello del abogado colegiado activo que lo patrocina como responsable de la juridicidad luego las fases de la tramitación son realmente sencillas aquí está la admisión a trámite yo presento una acción una excepción o un incidente y el tribunal lo primero que hace es advertir si se han cumplido los requisitos si no se han cumplido tal y como yo se lo señale en su oportunidad y de conformidad con el artículo 22 se dan tres días para que se corrijan estos errores y si no los corrigen entonces si se suspende el procedimiento ¿verdad? luego se da audiencia en los casos que correspondan si es acción excepción o incidente por nueve días se le confiere audiencia a las partes y al ministerio público pero una de las partes quiere vista pública entonces se fija en una vista pública para que hagan su alegación de manera pública y verbal ¿verdad? y luego dentro de los tres días se dicta la sentencia el trámite es muy sencillo entonces se observan se plantea la demanda de conformidad con los requisitos establecidos en el artículo 11 que acabamos de leer y lo presento al tribunal pero si el tribunal le encuentra algún defecto alguna falencia entonces definitivamente me lo señala y me otorga tres días para que lo corrija y si no lo corrijo se suspende recuérdense lo que decía el artículo 22 que cuando estudiamos el amparo lo trajimos a cuenta omisión de requisitos en la petición cuando la persona que solicita en ese caso era un amparo haya omitido el señalamiento de uno o más requisitos en la interposición o sea defectuosa la personería el tribunal que conozca el caso resolverá dándole trámite el amparo en este caso sin constitucionalidad y ordenando al interponente cumplir con los requisitos faltantes dentro del término de tres días pero lo posible no suspenderá el trámite pero si no los cumple entonces si se suspende fíjense que permíteme un momentito ahí estamos perdón ahora el trámite de la apelación aquí también se los estoy señalando ¿verdad? la apelación o alzada se promoverá ante la corte de constitucionalidad ¿verdad? si yo tengo insatisfacción es el 5-1 si yo tengo insatisfacción con lo que resolvieron porque declararon sin lugar mi petición de que se declarara inconstitucional una norma que me va a perjudicar entonces planteo una inconstitucionalidad ¿verdad? entonces se plantea ante la corte de constitucionalidad y la corte de constitucionalidad dentro de un lazo de 24 horas pide informe entonces al ser recibido el expediente por la corte de constitucionalidad señala día y hora para la vista dentro de un término que no puede exceder de nueve días y la vista será pública si eso es lo que solicita el interesado y la sentencia será dictada por la corte de constitucionalidad dentro de los seis días siguientes a la vista fíjense que lo relativo a la apelación está regulado a partir del artículo 127 aquí está un poco largo pero yo se los traté de compendiar aquí claro hay que leer por eso les pedí que leyeran hasta el artículo 132 dice apelación el 127 la resolución a la que se refiere el artículo 121 y los autos que se dicten sobre la inconstitucionalidad en los demás casos son apelables la apelación deberá interponerse de manera razonada dentro del tercero día es decir me notificaron yo estoy insatisfecho tengo tres días para apelar yo me pasaría de una vez al 130 en donde dice que en el trámite de la apelación recibido los autos la corte de constitucionalidad señalará de oficio día y hora para la vista dentro de un término que no podrá exceder de nueve días la vista será pública y la sentencia deberá dictarse dentro de los seis días siguientes yo les pedí que ustedes lo leyeran y creo yo que esta síntesis a mi juicio facilita el entendimiento pero aquí hay un cuadrito que creo que les va a ser útil también y que lo vamos a repasar en este momento en principio aparecen los tres cuadritos azules que son el sustento de lo que yo ya dije desde un principio entonces aquí está en el primer cuadrito azul el de la izquierda los artículos 114 y 115 que estos refrendan o reiteran o insisten en lo relativo a la superioridad de la constitución leámoslo si ustedes fueran tan finos el 114 y el 115 de la ley de amparo exhibición personal y constitucionalidad entonces el 114 y 115 dicen jerarquía de las leyes los tribunales de justicia observarán siempre el principio de que la constitución prevalece sobre cualquier ley y tratado internacional sin perjuicio de que en materia de derechos humanos prevalecen los tratados y convenciones internacionales aceptados y ratificados por Guatemala luego el 115 dice nulidad de las leyes y disposiciones inconstitucionales serán nulas de pleno derecho las leyes y las disposiciones gubernativas o de cualquier otro orden que regulen el ejercicio de los derechos que la constitución garantiza si los violen disminuyen restringen o tergiversan ninguna ley podrá contrariar las disposiciones de la constitución las leyes que violen o tergiversan las normas constitucionales son nulas de pleno derecho luego ahí no lo puse se me pasó pero es el 116 el segundo cuadro celeste es el 116 el que leemos cuando procede la inconstitucionalidad de ley en casos concretos entonces leamos el 116 por favor ahí lo anotan porque a mí se me pasó dice inconstitucionalidad de las leyes en casos concretos en todo proceso de cualquier competencia o jurisdicción o en cualquier instancia y en casación hasta antes de dictarse sentencia las partes podrán plantear como acción excepción o incidente la inconstitucionalidad total o parcial de una ley a efecto de que se declare su inaplicabilidad es lo que nosotros acabamos de es lo que yo les acabo de referir ¿verdad? y que está aquí en el 1-1 1-2 1-3 y 1-4 ese es el 116 pero volvemos al esquema y luego ¿cómo puede plantearse? puede plantearse como acción excepción o incidente que es el 116 al que yo hice alusión luego vamos al trámite nos vamos a la izquierda que es lo que yo también le señalé hace unos minutos la inconstitucionalidad en caso concreto puede tramitarse en vía directa o en vía indirecta la vía directa es la que regulan los artículos 118 y 119 de la ley de amparo de excepción personal y constitucionalidad que yo les leí es el trámite administrativo ¿verdad? que yo señalo dentro de las diligencias administrativas que me quieren aplicar una norma inconstitucional la autoridad podría corregir pero si no corrige cuando se dicta la resolución final yo tengo 30 días para plantear la inconstitucionalidad en caso concreto y en lo laboral tal y como lo señala el 119 dentro de ese tipo de expedientes es cuando hay un conflicto colectivo de trabajo ¿verdad? y se suelde el juez de trabajo esta es la vía directa y en el cuadro de abajo está la vía indirecta aquí están los requisitos debe preexistir un proceso tramitado en la jurisdicción ordinaria de cualquier índole administrativo civil penal etcétera yo le señale como ejemplo un proceso de divorcio un proceso de reivindicación de la propiedad o un juicio sumario de desocupación ¿verdad? entonces dentro de esos procesos lo tramito como acción o excepción que es lo que acabamos de explicar aquí hay una flecha que nos señala cuatro pasos los pasos son en los dos en las dos situaciones en la vía indirecta o en la vía indirecta son semejantes ¿verdad? solo que en la vía directa hay que interponer una demanda pero luego es lo mismo se da audiencia al ministerio público y a las partes por nueve días previo a dictar resolución definitiva puede celebrarse vista pública si fuera solicitado por las partes y luego se emite una resolución tal y como yo lo acabo de leer ¿verdad? que está en los artículos 123 y 124 que también no los puse aquí pero lo señalé en el contexto de la exposición ¿verdad? entonces hay que dictar la resolución dentro del término de tres días pero yo estoy inconforme entonces aquí está otra flecha apelo ¿verdad? entonces tengo tres días para apelar ante la corte de constitucionalidad la corte fijará una vista que puede ser pública de conformidad con el artículo 130 ese sí lo leí hace unos minutos dice vista y resolución en el trámite de la apelación recibido los autos la corte de constitucionalidad señalará de oficio día y hora para la vista dentro de un término que no podrá exceder de nueve días la vista será pública si así lo piden alguna de las partes y la sentencia deberá dictarse dentro de los seis días siguientes a la vista aquí está tres sentencia de apelación se dicta sentencia dentro de los seis días siguientes a la vista y la sentencia ahí ya no hay apelación por supuesto porque aquí termina la segunda instancia pero sí puedo pedir aclaración y ampliación la aclaración y ampliación procede cuando la redacción no es clara entonces yo no entiendo qué quiso decir en uno de los considerandos la corte y le pido mire por favor aclare o si dejó de resolver un punto entonces le pido que amplíe de conformidad con los artículos 70 y 71 este sería el trámite de la inconstitucionalidad en caso concreto ¿qué dice yo? a ver le pregunto a alguien quien desea intervenir la orden LIC muchas gracias ¿con quién tengo el gusto? Lisset Álvarez LIC gracias Lisset muy fina oye siempre agradecido con usted de conformidad con el 116 la inconstitucionalidad en caso concreto genera cuatro conclusiones que son estas uno 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 dos uno tres y uno cuatro ¿cuáles serían esas conclusiones Lisset? procede plantearla en todo proceso en cualquiera de las dos instancias e inclusive en casación hasta antes de dictar sentencia existen tres modalidades en su promoción acción excepción o incidente procede únicamente en casos concretos en contra de la totalidad o parte de una ley y su efecto fundamental es que se declare la inaplicabilidad del precepto en el caso concreto muchísimas gracias entonces yo puedo promover la inconstitucionalidad en caso concreto en un proceso en donde ya se dictó sentencia la uno uno no 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 se puede ¿quién contestó? perdón ya se dictó sentencia no licenciado ya se dictó sentencia no se puede muy bien muchas gracias a ver le pregunto aquí a ver a otra persona que quiere perdón perdón Elmer tiene la palabra perdón perdón sí gracias presenciado una curiosidad con relación al artículo que se acaba de leer el 116 ahí también se debe mencionar ver el 266 de la constitución que obviamente es el mismo ¿verdad? pero ¿es necesario mencionarla? mire la constitución es la ley suprema entonces si lo mencionamos al principio aquí se lo traigo a la vista ¿cuándo procede? dice el artículo 266 constitucional enuncia su procedencia y el artículo 116 se produce el texto de dicho artículo si la constitución siempre hay que citarla ¿verdad? que es como estamos haciendo acá pero como estamos hablando del procedimiento lo mismo dice la constitución que la ley de amparo y exilisión personal y constitucionalidad Elmer aprovecho que usted intervino para preguntarle ¿cuáles son las tres modalidades en que puede ser promovida la inconstitucionalidad en caso concreto que es el 1-2? ¿el día directa o de demanda? ¿el día indirecta? ¿perdón? en la vía directa y en la vía indirecta sí y dentro de la vía indirecta ¿cuáles son las formas? se hace la referencia a la referencia del proceso del cambio que es jurisdiccional ordinario dentro del puesto donde se da la inconstitucional es que no no le escucho bien aquí están existen tres modalidades dice 1-2 acción ya me lo dijo usted que es la vía directa y en la vía indirecta ¿cuáles están? son las otras dos mire el 1-2 ahora sí me escucho ahora sí ahora sí me escucho mejor es que se me va la señal aquí permítame solo ahorita sí lo estamos escuchando en la vía indirecta hay dos formas ¿cuáles son? mire el 1-2 sí le decía en la directa o la urinante que está estructurada en el proceso rápido puede ser que quita un proceso previo o este procedimiento o fluye con la emisión de la asistencia o procede en el artículo de la asistencia elmer ha existido algún problema porque no lo escucho pero me oye usted también yo sí lo escucho el hijo no sé si ya me escucha ahora sí por momento sí yo le pregunto para que para que de manera concreta me señale cuáles son las modalidades de la vía indirecta que son dos aquí están primero la acción y la vía indirecta ¿cuáles son? tiene la producción ordinaria y dentro de la planta no 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 aquí están léame el 1-2 por favor el 1-2 que está en la pantalla o usted está viendo o está sí decía acción excepción e incidente sí exactamente la acción sí la acción es la vía directa y la acción y la vía indirecta es la excepción o el incidente muchas gracias es usted muy fino le agradezco su buena voluntad gracias perdón pero es mi señal creo que está un poco mal que vengo bajando esta retera imagínese por Dios santo bueno lo felicito por su dedicación ¿alguien más quiere intervenir? Homero tiene la palabra por favor sí buena noche licenciado ¿qué tal Homero? ¿cómo está? Homero mire ¿cuál es el efecto de la inconstitucionalidad en caso concreto? es el 1.4 en este caso su efecto fundamental es que se declare la inaplicabilidad la inaplicabilidad ese es el efecto muchas gracias Homero es usted muy fino por participar hoy vamos para acá una última pregunta a ver a ver ¿alguien quiere intervenir? bueno a ver la dama que dijo que quería intervenir ¿quién es? Lisette Lisette muchas gracias Lisette mire el trámite es muy sencillo es el cuadro que está hacia el medio ya hace unos minutos él nos explicó lo relativo a la vía directa y a la vía indirecta ahora solo háblenme del trámite que aquí está regulado en cuatro pasos claro primero tenemos la admisión al trámite al ser presentado el planteamiento de esa índole deberá verificarse que se hayan cumplido los requisitos técnicos formales correspondientes si han sido cumplidos se admite para su trámite la solicitud pero si existe algún motivo de incumplimiento se ordena al postulante la subsanación dentro del tercer día de haber sido notificado si el plazo se agota sin que se cumpla con los requisitos faltantes se produce la suspensión definitiva si existe cumplimiento se reanudará el trámite en segundo tenemos la audiencia indistintamente que el planteamiento de la inconstitucionalidad en caso concreto haya sido como acción excepción o incidente el órgano jurisdiccional que corresponda confiere audiencia por nueve días a las partes y al ministerio público luego la vista pública si la inconstitucionalidad ha sido planteada como acción como única pretensión existe la particularidad de que los sujetos procesales puedan solicitar vista pública esto según los artículos 60 al 71 del acuerdo 1 y en 2003 y luego la resolución definitiva dentro del tercer día de haberse cumplido el término de la audiencia o de llevar a cabo la vista pública el órgano jurisdiccional dictará resolución correspondiente sea sentencia o auto muchísimas gracias mire no sabe lo grato que me hace sentir una respuesta de ese tipo la felicito y le estoy en extremo agradecido muy fina bueno con esto no a usted muchas gracias a todos los que intervinieron les agradezco mucho porque es una intervención espontánea y es muy importante es muy importante intervenir y participar bueno con esto estamos concluyendo la exposición de esta noche estoy muy agradecido voy a dormir con una tranquilidad no tienen ustedes idea les envío un abrazo todo mi afecto mi gratitud por su intervención y el día jueves vamos a hablar de la inconstitucionalidad general que es increíblemente el trámite es un poquito más sencillo bueno el trámite realmente no es complejo honesta pero el fundamento del 116 su reacción es alambicada y a veces propicia ambigüedad así es que les deseo que tengan buena noche y les reitero mi gratitud que descansen por favor gracias muchas gracias 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 gracias